...algunas de las secciones que enmarcan la Ley Federal de Trabajo. De manera paralela, se inauguran los centros de conciliación laboral en Quintana Roo, que serán precedes, como ya se ha dicho, Otompe Blanco, Benito Juárez y Solidaridad. Paralelamente, habrá cuatro tribunales laborales. Esto se permite ya del Poder Judicial, donde la materia laboral ahora es competencia del Poder Judicial. Tendremos cuatro, dos en Otompe Blanco, uno en Otompe Blanco, dos en Benito Juárez y uno en Solidaridad. Entonces, de la mano a la paz, se inauguran ambas y estamos esperando la declaratoria formal por parte de la décima sexta legislatura del Estado para el inicio de este nuevo sistema de justicia laboral. A partir del primero de octubre, las juntas de conciliación, la junta local y las juntas especiales de conciliación de arbitraje en Quintana Roo, ya no se convierte en conciliación laboral, ya ha sido designada la licenciada Paola Mariana Estrada Rodríguez, donde ella está conformando el equipo de trabajo como organismo descentralizado para poder dar ya el servicio a partir de este primero de octubre. O sea, Catalina, que ahora todo empieza por la vía de la conciliación, no de la demanda ni de la final, el procedimiento final que hace el embargo o el pago de una indemnización al trabajador. No, ahora es forzosa la conciliación. Y se tienen 45 días forzosos para poder conciliar. Esto es 45 días naturales. Si en 45 días el patrón y el trabajador no dirimen sus diferencias por alguna cuestión de prestaciones, consideren, entonces el Centro de Conciliación Laboral emitirá una boleta de no conciliación que reemitirá al Tribunal Laboral del Poder Judicial para que puedan ellos, ya sea trabajador o patrón, iniciar con una demanda ya formal. Ok, después de 45 días, ¿hace tiempo más que suficiente para llegar a un acuerdo o de plano irse a otra instancia? Pero desde ya poder solucionar así que no se vayan almacenando tantos expedientes como ha sucedido durante décadas, ¿no? Exacto. Entonces lo que tenemos que trabajar mucho en Quintana Roo, que permee la cultura de la conciliación, que es muy importante, donde el patrón y el trabajador haya esa voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo. Hay prestaciones de trabajadores irrenunciables, y el patrón lo sabe. Entonces debe de haber esa concentración, sensibilización, pero sobre todo una nueva cultura laboral, donde el patrón sepa que deba de pagar las prestaciones que legalmente le corresponden al trabajador. ¿Físicamente cierran las Juntas de Conciliación? Ahí mismo se instalan los centros. No, no, no. ¿Y a partir de cuándo ya estarán en operación? No, ok. Los centros estarán a partir del 1 de octubre del año 2021. No estarán en las oficinas de la Junta de Conciliación. Son totalmente órganos diferentes de nueva creación. Es un órgano descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Es sectorizado a la Secretaría del Trabajo, dependiente del Poder Judicial, única y exclusivamente para la conciliación, que serán temas, vamos a decir, administrativos. ¿Cuántos conciliadores habrá, Caterina? Y hay una cuestión. Muchas veces los trabajadores demandan o demandan por nada más por... Vengas a otros sí por razón, porque tienes razón. Además, por esta desaparición de las outsourcing, o las pagadoras, también muchos trabajadores como que se quedaron en el limbo. Y algunos inconformes. ¿Qué pasa en esta transición y con los expedientes que están pendientes, que son cuantos? Bueno, primero te termino de contestar la pregunta. Me decías que si las juntas van a desaparecer. Las juntas no desaparecen de forma prácticamente alterna, todavía subsisten. ¿En qué sentido? Todavía tienen expedientes que atender. Lo que sí, a partir del 1 de octubre, en esta declaratoria que haga la 16a legislatura, ya no tendrán intervención en recibir demandas individuales o colectivas en la junta. Porque ya todo se ventilará primero en los centros de conciliación laboral. Mes y medio o después, 45 días, si no hay conciliación, se turnará esta boleta al Tribunal Laboral del Poder Judicial. Entonces, ya será una demanda formal durante un procedimiento que también será oral. Y ya el Poder Judicial, vamos a decir, es un juicio oral también. Están adaptando las salas y coexisten las juntas de conciliación para abatir el rezago. Tenemos aún aproximadamente 23 mil expedientes que se deben de concluir. Tenemos un plan de trabajo que hemos presentado a la Federación a efecto... Esperen, mi tiempo, mi tiempo. ¿Me pueden permitir? ¿El secretario? No, si puedo tomar una llamada, perdón. Ah, claro. ¿Saben que es de la Ciudad de México? Ok, bueno, entonces la secretaria del Trabajo, Catalina Portillo, en declaraciones aquí en Cajuchón, después de inauguración por un antepisazo de capacitación a aspirantes o gente ya que se dedica al periodismo. Muchas gracias. Por todas las respuestas. María Cristina, la que se marcó. Dígame usted. Ok, perfecto. Continuamos o cortamos. Cortamos. Cortamos y desagradamos tu tiempo, ¿no? Muy bien, sí. También tu conferencia. Muy amable. Bueno. Muchas gracias. Un saludo a todos. Este mismo. Gracias, señor. Gracias, señor.